Mira que bella mujer, amigo déjate de cosas, déjame felicitar a mi ex-esposa Tú bien sabes que es ajena, aunque sigue tan hermosa, no sé para qué te enredas, te importa Ahora traes tus uñas largas, y te tatuaste la ceja, hoy te vistes elegante Y es que no eres tan pendiente, déjala y está casada, respeta Quiero decirle palabras que duelan, hay lágrimas en su cara que penan En mi corazón hay odio y tristeza, deja que voy a decirle la neta Se mira en tu rostro que te hago falta, se mira que el pobre viejo te falla Dile que en la intimidad nadie me gana, dile que en tu pensamiento a cada segundo lo engañas Solo dile que soy único en la cama, pa' que vas a estar con él si ni siquiera se le para No digas eso, tal vez le gusta sentir su aliento, tal vez bajó su temperatura, mientras lavaba su dentadura Dile que solo eres una interesada, dile que al ver su cartera te sentiste deslumbrada Que te fuiste porque yo no tengo nada, y ahora extrañas esas noches cuando yo te atra... Pensabas su lindo labio, pero que amas, le decías te amo No le bastó con tu compañía, ni disfrutó si se la... Mentiras, te lo aseguro, la hice feliz a cada minuto Escucha esto querido amigo, si te lo digo es porque te estimo Amigo, si así hubiera sido, no se hubiera ido Se mira en tu rostro que te hago falta Se mira que el pobre viejo te falla Dile que en la intimidad nadie me gana Dile que en tu pensamiento a cada segundo lo engañas Solo dile que soy único en la cama Pa' que vas a estar con él si ni siquiera se le para No digas eso, tal vez le gusta sentir su aliento Tal vez bajó su temperatura, mientras lavaba su dentadura Dile que solo eres una interesada Dile que al ver su cartera te sentiste deslumbrada Que te fuiste porque yo no tengo nada Y ahora extrañas esas noches cuando yo te atra... Pensabas su lindo labio, pero que amas, le decías te amo No le bastó con tu compañía, ni disfrutó si hice la mentira Te lo aseguro, la hice feliz a cada minuto Escucha esto querido amigo, si te lo digo es porque te estimo Amigo, si así hubiera sido, no se hubiera ido